hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a platicar la historia de la casa de pedro infante en cuajimalpa o como la gente la conocía ciudad infante espero la disfruten tanto como yo comenzamos hablar de la casa de pedro infante es hablar de una historia llena de sueños decidió estar alejado de la ciudad de mexico para ir a descansar prepararse físicamente repasar los libretos y ensayarlos es por eso que cuando pedro infante estuvo en la cima construyó en cuajimalpa la casa de sus sueños pedro infante supervisaba la construcción e incluso el mismo ayudaba a los albañiles y comía con ellos la casa se encontraba en el kilómetro 18.5 de la carretera méxico toluca pedro diseño su casa para poder tener todo lo que amaba él en persona abría las puertas de su casa cada domingo para que sus vecinos escucharán la misa cuando pedro filmó los tres garcía se enamoró del campo de cuajimalpa y se compró su terreno de 10 hectáreas el cual le puso ciudad infante contaba con peluquería un gimnasio llamado villafibra sala de cine llamada el ratón una capilla piscina sala de fiestas un bar una gran cocina un billar boliche una rocola buen robot llamado un simulador de vuelos una carpintería una fuente de sodas recámaras una gran cocina e infinidad de muebles y contaba con todos los adelantos tecnológicos de la época cuando pedro desapareció y tras largos años mantener la casa era demasiado costoso por lo que fue vendida tras años de abandono hoy en día una empresa llamada husky ocupa lo que un día fue la ciudad infante de la cual ya nada queda desgraciadamente y bueno amigos qué les parece si vamos a adentrarnos a lo que era la casa de pedro infante aquí tenemos lo que era el cine el ratón contaba con una taquilla donde pedrito se metía de veces a cobrar pero cobraba de broma nada más a sus amigos por echar el ajo la siguiente fotografía nos muestra la misma taquilla pero días antes de ser demolida vean nada más como era en los años 90 una foto original y que no se quiso conservar nada de lo que era la ciudad infante contaba también con su marquesina y sus reflectores pero siempre fue muy amoroso con su madre y siempre la llevaba a que fuera la primera en ver sus películas aquí vemos una fotografía con doña refugio o doña cuquita la mamá de nuestro gran ídolo pedro infante esta fotografía nos muestra que el cine el ratón tenía capacidad para 50 personas y aquí lo vemos en una de sus funciones y nuestro ídolo del lado derecho superior y aquí vemos las fotos de la sala también antes de ser destruidas son imágenes que nos llenan un poco de nostalgia y tristeza la casa tras la desaparición de pedro fue saqueada ultrajada no respetaron al actor a su trabajo a lo que tantos años le costó y se sentía orgulloso es grato recordar cómo era cuando vivía el actor pero muy triste verla en el abandono se podía apreciar aún la base donde pedro colgaba su pera de box como en espera de que regresara a su uso aquí podemos apreciar el gimnasio tan completo que tenía el actor mexicano aquí se ponía en condición y en forma con pisos de duela y grandes espejos el actor no necesitaba de salir de su casa porque lo tenía todo pero de ese gran espacio donde él lo tenía todo solamente quedó esto las duelas fueron arrancadas y sobre todo el del boliche ya que dicen que pedro guardaba monedas de centenarios abajo de aquel gran espacio sólo se apreciaba olvido recuerdos y abandono sus lámparas nunca más volvieron a encenderse qué habría ocurrido si hubieran hecho un museo en honor al más grande se hablaba de pleitos entre los torrentera y sonia infante que era la que había dado un adelanto para la compra de la casa y los torrentera supuestamente no le cumplieron al fondo aún se podría apreciar la cocina y sus muebles casi intactos ahora qué les parece si entramos al cuarto de la peluquería donde pedrito les cortaba el pelo a sus empleados y amigos así lucía el cuarto de su peluquería en total abandono sus paredes guardan el recuerdo y marcan donde estuvo un gran espejo cuentan que la historia del sillón quedó en manos de un general conocidos de la familia y amigo de pedro o sea que quedó en muy buenas manos el piso mudo testigo que demuestra dónde estaba sentado ese sillón ahora vayamos a conocer la alberca de pedro donde muchas personas afirman haberlo visto nadando a las seis de la mañana soportando los fríos de lo que antes era un campo esto es parte de la casa de pedro sus jardines por donde solía pasar para dirigirse a sus caballerizas o simplemente hacer ejercicio su capilla en honor a la virgen de guadalupe que edificó con mucho amor y fervor cuentan que ya también ha sido demolida y atrás de ella construyeron condominios aquí estaba pedro orgulloso de toda su creación cuajimalpa fue la zona más querida del distrito federal por el actor donde haría planes hasta el último día de su existencia es por eso que siempre recordaremos al máximo ídolo de méxico por su creación y obra y muchas horas y horas de entretenimiento viva pedro infante y bueno amigos así es como llegamos al final de nuestra emisión espero lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos en el próximo vídeo gracias hasta la próxima y chao